... al Rajobos, que lo intenta, pega a la primera, a verro al suelo. Vamos a ver si consigue reposicionar, otra oportunidad de disparo, la flash del servidor. Otra más para Mekin, cae un humo, pero puede intentarlo, cambia la posición típica, busca el kill, lo consigue, Robi al suelo, el Ubi que intenta acabar con él, Rajobos que se lo lleva, Rajobos que va por el ace, Stax de la O, ¡qué rondón de Rajobos! Acabando con todos los jugadores del equipo de Bay Stax, ¡qué AWP, qué puta locura! Lo de Rajobos con la OVP es una cosa de otro planeta, lo avisamos.